Hola, soy el Dr. Carlos Romo y ahora vamos a hablar de queratocono. El queratocono es cuando la córnea, el lente externo del ojo, el lente externo pierde su forma normal y se empieza a tornar de una manera más cónica. Normalmente el queratocono se produce porque se empieza a perder la rigidez de la córnea, se empieza a adelgazar y por la presión interna del ojo se empieza a deformar. Y al adquirir esa forma cónica, aumenta la graduación, la miopía y el astigmatismo y produce una visión muy borrosa. Si no se conocen precisamente, se sabe que hay ciertos cambios en la colágena de la córnea que hacen que sea más débil. Se sabe que un factor de riesgo son los pacientes alérgicos que tienden a tallarse mucho los ojos o a veces algunos pacientes que tienen antecedentes de cirugía láser mal realizada puede deformarse también la córnea. Normalmente es un aumento de la miopía y el astigmatismo y visión borrosa. En etapas muy avanzadas pudiera inclusive borrarse totalmente la visión porque se puede producir una cosa que se llama e-drops, que es cuando se rompen las capas internas de la córnea y se llena de líquido. Se borra mucho la visión y ahí ya hay que hacer un trasplante de córnea. Pero el síntoma más común es una baja visual que muchas veces no mejora con lentes. La complicación más frecuente es la que comenté anteriormente, el hidro, que es cuando se lastiman las capas internas y se llena de líquido y para tratar esa complicación hay que hacer un trasplante. El queratocono se puede tratar de muchas maneras, desde no invasivas hasta invasivas. En las no invasivas es un paciente con un queratocono leve puede tratarse con lentes o lente de contacto. Si el glaucoma es un poco más avanzado podemos utilizar unos lentes especiales, los lentes de fijación escleral, lentes de contacto y fijación escleral. Son unos lentes amplios pero son muy bien tolerados y no hacen fricción sobre la córnea, entonces no permiten tanto el avance del queratocono y permiten muy buena calidad visual. Si el queratocono aún sigue progresando, a veces recomendamos una terapia que se llama cross-linking, que es mediante riboflavina y exposición a luz ultravioleta hacemos más rígida la córnea. Definitivamente todos estos tratamientos si no van acompañados de cultura con el paciente y que se talle menos sus ojos, no van a funcionar. Ya en etapas avanzadas se hace trasplante de córnea.